Buen día, Dani. Jornadas de cooperación jurídica internacional. Uno de los temas es la agilización y la modernización de los reclamos con respecto a cuotas alimentarias cuando uno de los progenitores, como decías vos, se encuentra fuera del país. En este caso, puntualmente, comenzando por el vecino país de Chile. Nos encontramos con el Ministro de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, para hablar acerca de este tema. Bueno, ¿cómo era actualmente este tipo de reclamos y qué es lo que puede llegar a cambiar? Buen día. Buen día. Sí, estamos en el marco de unas jornadas de cooperación internacional que se van a desarrollar acá en la Corte y luego en la Facultad de Derecho. Estamos en este marco haciendo hoy la primera prueba piloto que está vinculada a un acta que firmamos en mayo en Chile, en la ciudad de Concon. ¿Y esto en qué consiste? Cuando tenemos problemas interjurisdiccionales donde las partes son una chilena y otra argentina y tienen problemas de alimentos, porque tienen que aumentar la cuota alimentaria de sus hijos o disminuirla, el incidente normal es un incidente por escrito que se tramita vía Cancillería. Cancillería va a la Embajada Argentina en Chile, la Embajada lo manda al Poder Judicial y se tramita todo el proceso que dura entre 6 y 7 meses. Lo que hemos acordado es, para evitar ese proceso, tratar inicialmente de hacer una conferencia vía Skype o teleconferencia. La primera la hacemos hoy a las 2 de la tarde en la oficina de la Corte. Y con esto lo que aspiramos es a estos conflictos familiares que muchas veces con mediación se pueden arreglar sin llegar a intervención judicial directa. Las partes, una en Chile y otra en Argentina, por Skype puedan lograr la conciliación y como van a estar con autoridades jurisdiccionales, cada una en esa teleconferencia, lo que acuerden queda sellado y se termina el proceso. ¿Cuántos países más se podrían llegar a sumar o al menos a eso aspiran? A ver, estamos en el marco de la conferencia de Nueva York, que es el convenio vinculado a alimentos. La provincia de Mendoza es autoridad delegada de hace 10 años en una oficina que tiene creada para eso. Estamos en las próximas semanas haciendo una reunión con los cónsules de los países limítrofes para ver si podemos ampliar la experiencia chilena, que esperamos que hoy sea exitosa, al resto de los limítrofes y en realidad a todo el resto de los países. La tecnología nos permite que estas fronteras que hoy nos llevan tiempo y dinero puedan ser franqueadas de manera muy sencilla por un mejor servicio de justicia. ¿A cuánto tiempo debería reducirse ahora este trámite? A ver, si hoy en la audiencia que vamos a tener por Skype, las partes llegan a un acuerdo, hoy se termina ese proceso. Prácticamente inmediato. Claro, porque muchas veces lo que pasa es que no se consiguen las notificaciones, no se llega a ubicar a la persona en Chile y es muy posible que si las partes debidamente asesoradas con mediadores pueden avanzar a una solución de su conflicto, la solución es inmediata. Ministro, lo saco de tema, aprovecho para consultarle acerca de las críticas que se están realizando al código contravencional. Como de alguna forma fue parte de este proceso de escritura, ¿qué es lo que opina acerca de estas críticas? Cuando se habla de que el código contravencional sería un mini código penal, ¿habrá posibilidad de que se pida inconstitucionalidad de los puntos? ¿Cuáles son aquellos puntos que usted entiende que son inobjetables y cuáles no? Bueno, precisamente por la función que hoy tengo, me es muy complejo poder hacer una crítica específica de la norma, porque si eventualmente llega a este tribunal no lo voy a poder resolver. Lo que sí tengo que decir es que las contravenciones no son delitos penales, son faltas. En el derecho tienen una clara diferenciación, por ende lo que se intenta regular son relaciones de convivencia, no son actos que afecten bienes jurídicos distintos. Entonces, me parece que lo que sí era necesario es darle un nuevo marco de orden a las relaciones de vecindad, quizá eliminar la idea del arresto como principal sanción y empezar a ver sanciones alternativas que hagan que un código pueda pasar. Les traigo como ejemplo lo que nos pasaba con el jury, es decir, cuando nosotros teníamos un proceso donde la única sanción era la destitución de un juez, la verdad que era muy complejo avanzar en sancionar jueces. Cuando planteamos la posibilidad de la suspensión, inmediatamente tuvimos el primer ejemplo de aplicación de la norma. Es decir, si nosotros vemos que las relaciones de vecindad se pueden resolver sin arresto, sino que de otra manera estamos mejorando un sistema que nos va a permitir vivir mejor. ¿Se deberá excusar si llega algún reclamo con respecto al código contravencional? No, porque yo no lo he firmado, ese código. La verdad que el trabajo más duro en la redacción la hizo el Ministerio de Seguridad en particular. No ha pasado como otros, como el que me he excusado en algunas cuestiones vinculadas a empleo público, etc. Cuando yo me tenga que excusar lo voy a hacer y lo van a hacer todos los mendocinos porque se hace público. Muchas gracias. No, gracias a usted, que tengan un muy buen día. Las palabras de Dalmiro Garay, flamante ministro de la Suprema Corte, hablando acerca de estos temas y en este último punto acerca de un tema que viene dándose con un tratamiento polémico, Dani. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.